Ya falta menos. Pero antes, ¿les gusta la magia? Bueno, pues si les gusta la magia, les voy a decir que ahora mismo, durante esta entrevista, vayan al cajón donde tienen los papeles y cojan papel y boli. Pero vayan ya, porque vamos a hacer hoy un juego, yo no, por supuesto, lo va a hacer nuestra maga Jimena, que la vamos a dar las buenas noches. Jimena, buenas noches. Buenas noches. Porque yo creo que van a participar, todo el que quiera desde su casa puede participar en este juego. Sí. O sea, ¿se lo vas a hacer a miles de personas? ¿Qué necesitan? ¿Un papel? Un papel y un bolígrafo o un lápiz. Papel y boli y ya está. Pues venga, todo el mundo que quiera participar, obviamente, en este juego, yo voy a participar. Pues durante esta entrevista antes del juego, le damos tiempo para que coja el papel y el boli. También nos acompaña Manuel Andrés de AFAEN Burgos. Buenas noches. Hola, buenas noches. El sábado pasado tuvimos la ocasión de ver una gala no solo de magia, espectacular. Ya lo creo, ya lo creo. Fue espectacular, fue divertidísima y fue, bueno, un gran éxito de público. Jimena también estuvo ahí. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste la gala, Jimena? Pues fue... yo no me iba a imaginar que hubiera tanta gente. Se llenó entero y muchas profesoras me han venido el lunes diciendo que no quedaron entradas y que querían haberme visto, pero no pudieron. Pues se puede hacer otra gala. Cuando quieran. Cuando quieran. ¿Cómo? Porque se va a llenar otra vez y se hace, ¿verdad? Bueno, Manuel, cuéntanos un poco para qué se destinó esta gala, donde hubo compañías de clon, de magia. Bueno, esta gala se hizo para sacar fondos para nuestra asociación AFAEN de afectados de Exclusión Múltiple y sus familiares, pues porque, claro, con esto de la crisis la verdad que andamos muy mal, muy mal de dinero para prestar los servicios que allí se prestan, ¿no? También nos han recortado. Por supuesto, por supuesto, claro. Antes vivíamos bastante de las ayudas y ahora, por desgracia, pues se han acabado esas ayudas y es un tema un poco delicado. Por eso, gracias a estas iniciativas, pues podemos recaudar fondos y seguir adelante. También, aparte de la gente que fue a esta gala, creo que todo el mundo que tenga bolis que ya no use, que no les tire, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Todos esos bolígrafos que todos tenemos por casa, que no pintan o que les hemos utilizado ya, nosotros les vamos recogiendo en puntos estratégicos y lo mismo que antes, por ejemplo, se reciclaban los tapones, pues ahora tenemos nosotros esta campaña a favor de la esclerosis múltiple. Es decir, todo el mundo puede depositarlo. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en los sitios de las administraciones, ¿no? En el ayuntamiento, en la diputación, en las bibliotecas, en el teatro principal y luego, bueno, ya hay empresas adheridas también, ¿no? Es muy sencillo, es muy sencillo el depositarlo y el solicitar el depósito, la cajita. O sea, con un simple boli, de estos que tengo aquí, ¿podemos apoyar? Sí, estáis ayudando, sí, estáis ayudando, efectivamente. Ha sido sencillo y ha sido fácil. Manuel, ¿se necesitan muchos bolis? Muchos, muchos. ¿Pero menos que tapones? Bueno, más o menos es algo similar, es algo similar, porque la cantidad, pues unos céntimos pues cada cinco kilos. Entonces, pues... Bolín. O sea, necesitamos bolígrafos, bueno, todos los que tengáis y más. ¿Sin tinta? Sin tinta, bueno, si alguno tiene tinta... Mejor porque pesa más. También, también. Y se pueden, además, reciclar. Sí, sí, sí. Bolígrafos, bolígrafos, por favor. ¿Cómo es un día en AFAEN? Bueno, la verdad que es un poco como una gran familia, ¿no? Porque todos nos conocemos y tal. Y entonces, pues bueno, la gente va sobre todo a hacer una terapia, sobre todo física, ¿no? Que es lo que más ataca siempre esta esclerosis. Y entonces allí se trabaja, pues eso, un intento de fortalecer físicamente al paciente. Y por otra parte también, el tema psicológico es fundamental. Entonces, hay esas terapias de física, psicológica, hay logopedia y también un poco de orientación, ¿no? Con nuestros trabajadores sociales, pues para, a la hora de solicitar alguna ayuda o algún tipo de necesidad para el afectado. Para estos afectados el día a día es duro. Sí, es muy duro. Es muy duro, pues porque, claro, cuando una persona está limitada físicamente, cuando no dependes de ti mismo para realizar, pues las cosas fundamentales del día a día, entonces es algo que realmente se necesita un apoyo, como bien digo, físico, pero también psicológico, sobre todo. Y bueno, el día a día es ese, se va rotando un poco la gente, ¿no? Pues porque no hay espacio de tiempo para todo el mundo, ¿no? Para realizar esas terapias para todo el mundo. ¿Las instalaciones de AFAEM están bien en Burgos? Bueno, estamos en el centro... ¿Son pequeñas, se quedan pequeñas? Bueno, sí, se quedan un poco pequeñas, pero me imagino que el resto de asociaciones que estamos allí, en el centro Brasiliano Urbaneja, opinarán lo mismo. Pero vamos, sí, se quedan un poco pequeñas, pero bueno, es lo que hay y, bueno, tampoco podemos aspirar a más en este momento. Primero, ¿tú qué opinas? Tú has visto ya mucho, ¿no? Porque en el teatro hubo mucha gente afectada, viéndolos. ¿A que sí? Sí, estuvo Julia, la vi y la saludé y... ¿Tenían miedo de que les hubierais al estrado, al escenario? ¿Hacer algún juego? Porque ya sabemos que los magos sois un poco puñeteros. No, hombre, no. No, yo creo que disfrutaron mucho, disfrutó mucho la gente, se lo pasaron muy bien todos y yo creo que les gustó a todos mucho. ¿Y tú? ¿Con qué momento te quedas de la gala? Puede ser tuyo, ¿eh? Puede ser uno tuyo, de Josué, de Tiridirantes o yo qué sé, el momento más divertido. Eh, al final. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues que fue muy bonito cuando todos unidos salimos a saludar y el público nos aplaudía y nosotros luego aplaudimos también al público agradeciendo su colaboración para recaudar fondos. Fue un momento precioso. Y para Manuel, ¿con qué momento te quedas de la gala? Yo también... Dile el momento más emotivo y el más gracioso. A ver, es que, bueno, no quiero tampoco... Hombre, a mí, sinceramente, todo lo hicisteis muy bien, pero vamos, la actuación del mago Josué con el número de... que ató allí a una persona... bueno, se ató él y luego hizo un pequeño juego, cambias la chaqueta y tal, para mí fue destranillante. Y... pero bueno, y momento emotivo, efectivamente, a la hora de la despedida, cuando estaban todos juntos y saludaron, la verdad que fue muy emotivo y muy bonito. ¿Y después de esto qué? Bueno, después de esto, pues tenemos por ahí otra campaña, exactamente también, que se llama... es un tema de vender libros. Hay un... se ha escrito un libro, Alimentación sana para esclerosis múltiple, se llama... ¿Qué tengo aquí? Sí, efectivamente, efectivamente, muy bien, muy bien, me ha sorprendido. Hombre, claro, porque lo tengo aquí. Me ha sorprendido, muy bien. Es que yo también soy aprendí de mago. Cuéntanos. Sí, esto realmente es magia. Pues efectivamente, por lo mismo, un libro benéfico también, cuyos fondos se van a destinar también a la asociación y que informa un poco a las personas que tengamos esta enfermedad qué es lo que más nos conviene comer. Pero hay que decir que esto lo puede comer cualquiera, vamos. Hay recetas de nueva cocina, de cocina moderna, o sea, hay recetas difíciles. Estamos hablando de un libro que, aparte de ayudar y colaborar, es un recetario único, con platos exquisitos y también espectaculares, como este que estamos vendiendo aquí de Chipirones. Sí, 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 es cocina sana para todo el mundo. A ver, que voy a ir sacando. Mira, mira estas anchovillas, asadas y ahumadas. O sea, que estamos hablando de recetas... Sí, 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 las han preparado gourmets de calidad. Parece la sección de cocina que tenemos con espuma, ¿eh? Por eso que son recetas de estas buenas. Pues nada, este libro ya está a la venta, cualquiera puede... Efectivamente, cualquiera puede comprarlo en cualquier librería y eso, vale 10 euros y es lo mismo, es benéfico. ¿No podéis comer de todo? ¿No pueden comer de todo? Bueno, siempre hay unas limitaciones para... pero depende un poco también de la persona. Lo que pasa es que eso, digamos, son extras, son una mejora, no es que no se pueda comer de todo. Es fin de semana, ¿no? Sí, algo así, algo así, pero vamos, eso es para mejorar un poco a las personas que tengan o tengamos problemas gástricos, por ejemplo, y esos temas, pero bueno, y sobre todo también para alegrarse la vida a uno comiendo. Así es. Manuel, supongo que querrás dar las gracias a mucha gente, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque un gesto tan hermoso como el de estos artistas que participaron el otro día, pues hay que agradecerlo por lo menos, pues bueno, aquí a la maga Jimena, al mago Mariano, a los Therapy Clowns y a Birli Birloque y sobre todo al mago Josué, que fue un poco el que fue el hilo conductor y bueno, estamos realmente agradecidos a todos ellos por su colaboración. Fue muy bien, muy profesional la actuación y bueno, esperemos que pueda haber una próxima vez. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a decir a la gente, ya tenéis el papel, el boli o el lápiz, porque a todos los que estemos en casa o aquí, nos va a hacer Jimena un truco de magia, así que pocas veces he visto en televisión, un truco para todo el mundo, así que Jimena, cuando desees. Mira Gerardo, vamos a comenzar, voy a comenzar haciendo un juego con un aro. Quiero que compruebes que no tenga ningún agujero, ningún agujero. Bueno, tiene uno, uno muy grande. Sí, eso te iba a decir. Este es un chiste para que puedes hacer tú cuando hagas balas, que supongo que ya lo harás el chiste, el papá seguro que le tenemos por ahí. No tiene nada, es verdad. ¿Ninguna abertura? La del medio. Bueno, sí. Nada más. Mira, vamos a coger el aro y lo vamos a introducir por aquí. Vamos a pasar el extremo y mira Gerardo, vamos a intentar hacer magia, vamos a intentar hacer algo increíble. Voy a intentar sacar el aro de la cuerda, pero de una forma mágica. Y para eso quiero que digas conmigo, tú también, las palabras mágicas que esta tarde van a ser. Abra, cadabra, pata de cabra. Vale. Abra, cadabra, pata de cabra. Quiero que soples, soplad. Y mira, ¿sabes qué pasa? Que si ahora soplo un poquito el aro... Toma ya. Sale de la cuerda. ¿Comprueba? Sí, sí. Es el mismo. Mira, vamos a hacer algo más difícil. Déjame el aro, mira. ¿Más difícil? Más difícil todavía. Vamos a ir complicándolo. Voy a intentar meter el aro en la cuerda. En esta posición. Es decir, que no lo puedo meter por aquí, ni por aquí. Lo vamos a hacer de una forma mágica totalmente. Mira, vamos a decir las palabras. De abra, cadabra, pata de cabra, soplad. Colocamos el aro. Echamos los polvitos mágicos, echa los polvitos. Espera, los tenías aquí. Ahí. Así, y mira. ¡Guau! Y el aro se... ¡Qué pasada! Pero es que mira, vamos a volverlo a complicar. Vamos a volver a intentar algo imposible. Mira, vamos a volver a coger el aro. Vamos a soplar un poquito. Pero bueno. Y el aro sale. Espera. Comprueba, comprueba. Sí, sí, es magia. ¿Quieres comprar a Manuel? Sí, sí, a ver. Vamos. Increíble. ¿Cómo está prendiendo esta Jimena? ¿Que lo vas a complicar más o no? Hombre, todavía más. Vale. Mira, vamos a colocar, vamos a poner el aro por aquí. Vamos a coger un extremo. Y lo vamos a pasar por aquí. Muy clarito. Vamos a coger el otro extremo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Quiero que cojas. Tensa un poco. Ténsalo. Y mira, vamos a soplar. Vamos a decir las palabras mágicas. De abra, cadabra, pata de cabra. Pero bueno. Sujeta el aro, por favor. Sí, sí. Gerardo, comprueba otra vez, por favor. Pero que no tiene nada, que es que no se abre ni nada, que es perfectamente un redondel. Mira, vamos a hacerlo para el último efecto, lo vamos a complicar más todavía. Y para esto vamos a volver al movimiento inicial. Vale. El movimiento inicial, cogimos el aro, lo pasamos por la cuerda, pasamos la cuerda y yo voy a hacer aquí un nudo. Quiero que pongas una mano así. Así. Voy a poner el aro alrededor. Voy a hacer un nudo. Bueno, los que quieras. No, a mí me da igual, tú eres la jefa. Así. Vamos a hacer otro nudo. Hacemos una lazada, si quieres. Mira, así. Y bueno, ahora es imposible que el aro pueda, de alguna forma, soltarse de la cuerda. El aro está con un nudo, con tu mano, con dos nudos y con una lazada. Bueno, esto es... Impresionante. Impresionante. Como lo hagas, como salga. Espero. Yo también. Mira, vamos... No, no vuelves. Vamos a soplar. Vas a decir las palabras mágicas. Abra calabra, pata de cabra. Voy a coger. Y el aro, mágicamente, inexplicablemente, se desata de la cuerda. Comprueba, por favor. Comprueba, por favor, el aro, que yo voy a desatar todos los nudos, las lazadas, el nudo, el otro nudo. Y mira, pero es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, los nudos ya está, creo que está todo. Mira, puede haber gente en casa que esté pensando que igual la cuerda tiene una abertura. No, no. Pero para eso, déjamela, lo quiero, que pongas tus dedos ahí donde empieza la cuerda, que les vayas deslizando y que compruebes que no hay ninguna abertura en la cuerda. No. ¿Quieres comprobar? Está, está. Es una cuerda normal y corriente. Aquí no hay trampa ni cartón. Me da pena no tener aquí 200 personas para que te aplaudan, pero bueno, somos pocos, pero merece la pena. Atentos ahora a todos los que os hemos pedido ese folio, ese boli, ese lápiz. Este no, porque este en unos minutos se va a desvelar todo lo que llevamos toda la semana diciendo en primicia esos documentos de los papeles de Bárcenas. Que ojalá pudieras tú tenerle enfrente para hacerle unos truquillos a ver qué. Pero bueno, lo vamos a desvelar en unos minutos. Bueno, yo voy a coger mi papel, ¿eh? Tengo yo, si quieres. Ah, vale. Mira, os voy a dejar, para que vosotros también lo podáis hacer, una hoja para ti, Gerardo. Toma, dale un boli a Manuel, que no te... Ah, ya, sí tienes, tu boli. Cuando les acabe se los das a esclerosis múltiple, ¿eh? En mi colegio hay un contenedor. Perfecto. Mira, vamos a hacer un juego en el que tengo una predicción. El siguiente juego, todos los que estáis en casa podéis participar. El siguiente juego consiste... Voy a mostrar aquí que detrás de esto tengo una predicción. Lo dejamos aquí. Es un juego de mentalismo. Uy, madre. Es un juego precioso. Si sale bien, claro. Si no es un... No voy a decir, ¿qué? Mira, vamos a empezar y vais a elegir un número del 1 al 10. Toda la gente, los que estén en casa también. Del 1 al 10 y le escribís. ¿Lo puedes ver? No, ¿no? No, bueno. El número que hayáis elegido le multiplicáis por 9. Me cago en la mar. ¿Y qué ponemos? Lo ponemos aquí, ¿no? Sí, hacéis las operaciones en la hoja. Si el número que os ha quedado tiene dos cifras, la sumáis. Y si solo tiene una, lo dejáis como está. Ahora, al número le restáis 5. Y lo que os quede finalmente, después de haber restado, después de haber sumado, después de haber multiplicado, lo vais a sustituir por la letra del abecedario que le corresponda. Es decir, si es el 1, el A. Si es el 2, el B. Si es el 3, el C. Así sucesivamente. ¿Lo tenéis? Yo sí. ¿Lo tenéis? En casa supongo que también. La letra que os haya quedado, tenéis que pensar con la letra un país que empiece por esa misma letra. El primero que se os ocurra. ¿Lo tenéis? Yo sí. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a complicarlo un poco más. Con la segunda letra del país, quiero que penséis el nombre de un animal. Joder. ¿Puedes tomaros el tiempo que queráis? Bueno, voy a ponerlo. ¿Estáis? Sí. No me sale ninguno. ¿Podéis pensar? La gente que está en casa puede pensar la segunda letra del país que hayáis elegido que un animal. ¿Lo tienes? Sí, yo sí. ¿Tú? No me sale con esta letra ninguno. Piensa, tenemos tiempo. No, no tenemos mucho. En casa, bueno, que no haya hecho que lo haga, pero aquí, si no le sale, bueno, me lo haces a mí. ¿Qué más hacemos? Vale, ya está. Ah, mira. ¿Está? Sí. Muy bien. Voy a coger la predicción. Voy a mostrar a ver si alguien que está en casa le coincide mi predicción con lo que él ha escrito. Y es que, mira, es que en Dinamarca... La madre que lo parió. ...no existen las iguanas. Qué fuerte, míralo. Es posible. ¿Tú también? También, también. Mira. También. Aquí, Javier, lo tengo yo aquí, mi papel. ¡Qué bueno! Míralo, ¿eh? Increíble. Dinamarca de iguana. Increíble. A ver. Sí, sí, tú también. Bueno. Buenísimo el truco. Espero que lo hayan disfrutado en casa. Gracias, Jimena. Gracias, Manuel. Con gente así da gusto hacer cosas, ¿verdad? A los dos os digo, ¿eh? Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias.